Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed Del castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo De la luz, de la luna, en el mar La garganta que ansió mojar Que te mojar de amor ¿Cuáles deseos me vas a dar hoy? Mi texto, mi tesoro Basta con mirarlo Tuyo será 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 Tuyo uncommon T Bark Gracias.